Varias personas resultaron heridas después de que un taxi en el que viajaban se impactó contra un bus de transporte público en la vía Salinas-Guayaquil, en el cantón Santa Elena. Los heridos fueron trasladados o llevados a una casa asistencial. Un aparatoso accidente de tránsito se registró este día miércoles en la vía Salinas-Guayaquil, a la altura del desvío a la comuna San Vicente, en el cantón Santa Elena, cuando un taxi perteneciente a la cooperativa Sirena del Mar se impactó contra un bus de transportación pública. Un choque frontal excéntrico entre este taxi, dos vehículos de alquiler, este taxi y la buseta que presta este servicio aquí por este sector. Al momento tenemos dos personas lesionadas que iban en el taxi, una señorita y otro, el conductor creo que también está golpeado. Testigos manifestaron que el exceso de velocidad habría sido la causa de este incidente. Ahí pasa la buseta y mientras el taxi no venía a velocidad, de ahí lo cogió en la punta, le cogió la buseta y qué pasó. El conductor del bus intentó fugar del lugar, pero fue detenido por personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador. El chofer de la buseta, ese quiso irse, pero lo cogieron los hilantes. Varias personas que viajaban en el automóvil resultaron heridas. La unidad de rescate llegó al lugar y trasladó a los lesionados hasta una casa de salud. Se los llevó la ambulancia y una vez que estén allá en el hospital nosotros vamos a verificar el estado en sí de salud de ellos. Los vehículos fueron llevados hasta los patios de la Comisión de Tránsito en el Cantón para las investigaciones de ley. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao.